Antiguamente, 10 guerreros salvaron al mundo digital, y ahora han vuelto para escuchar una frase. ¡Hola de nuevo! Y sean todos bienvenidos, una vez más, a un nuevo vídeo de este maravilloso mundo Pokémon. Y es que en el vídeo de hoy vamos a interactuar un poco con mecánicas bastante diferentes de Pokémon, incluso un poco de Digimon, como pueden ser las fusiones. Ya son varios los vídeos en nuestro canal donde hemos explorado distintas aventuras e historias conociendo posibles fusiones que nos encantaría ver en esta saga. Pero en el día de hoy vamos a centralizarnos muchísimo más en lo que es la fusión puramente y todo lo posible y real que sería si se diese en una mecánica para Escarlata y Púrpura. A día de hoy parece totalmente impensable, pero si una cosa hemos aprendido con el paso del tiempo es que la fe, el valor, el amor y sobre todo las plantas que Rowlet nos proporcionaría nos pueden servir para imaginar este fantástico mundo de fusiones. Y obviamente agradeciendo al bueno de Albert Wilson por colaborar con este canal trayéndonos todas y cada una de estas fusiones que vamos a descubrir ahora mismo. Dicho todo esto, ¡vamos con las fusiones de hoy! Pues para comenzar en todo esto de las fusiones Pokémon, vamos a ir con un caso que realmente es bastante perturbador. Si usamos un poco la lógica de nuestro mundo Pokémon, los seres incorpóreos, como los tipo fantasma, realmente por posibilidad, leyendas y maldiciones, podrían ser de los que más fácilmente podrían fusionarse. Y es con todo esto que vamos a hablar de Gengar, uno de los fantasmas más old school de la saga, fusionándose con el curioso Runerigus. Creo honestamente que es la primera vez en mi vida que pronuncio este nombre en voz alta, así que un buen like por, no sé, cumplir sueños. Esta fusión, diseño y concepto es realmente perturbadora, pero me encanta. Y es que muchos de los fans de esta saga desconocen que el concepto de Gengar residiría en el... Un momento. DUPLE GANGAR, conocido por ser un ser malvado y fantasmagórico, representante de cada persona viva. Para que me entiendas, supuestamente todos tendríamos un doble fantasmagórico que realmente vive en nuestra sombra. Aunque con este nombre también podría ser el profesor de Phineas y Ferd, pero creo que se ha entendido. Por el lado de Gengar me gustaría rescatar su gran ataque especial y su habilidad cuerpo maldito, obteniendo también el tipo fantasma y dejando el venen un poco de lado. Por otra parte, del conocido Runerigus, segunda vez que lo pronuncio Runerigus, es que no sé, es súper extraño esto. Este sería una fusión del concepto de un espectro y las ruinas antiguas, más concretamente las de las piedras de Igmbar. rocas runicas ubicadas en Suecia, y las cuales servirían como protección de todos los seres humanos. Y algo de lo que también podemos sacar ese tipo tierra, muy en representación de esas runas antiguas, y la habilidad oculta de alma errante, con la que al recibir un movimiento de contacto directo, el rival perdería su habilidad, sirviéndonos de una especie de protección ancestral bastante útil. Y es con todo esto que tendríamos al curioso Gengar y Goose, y un diseño concepto tan interesante como misterioso. ¿Y vosotros, qué opináis acerca de este fantasmagórico Pokémon? Pues si pasamos rápidamente al siguiente caso, este viene en un pack de tres, debido a que no podríamos dar una fusión a Jolteon, Flareon y Vaporeon de una manera individual. Es por todo esto que tendríamos que encontrar otro trío de Pokémon, muy pero que muy interesante, y que se adecuase bien a esta serie Evolution, teniendo al Moltres de Galar, Zapdos de Galar, y Articuno de... de Galar, obviamente, no va a ser el de mi padre, podría ser, pero lo veremos próximamente. Teniendo como resultado a estos diseños tan interesantes. Yendo por partes, es cierto que el Vaporeon fusionado con Articuno parecería un superhéroe de Marvel. De hecho, se parece al de Los Increíbles, al de Yelo, al de... Nena, ¿dónde está mi supertraje? No me acuerdo ahora cómo se llama. Flareon, la verdad, que ganaría muchísima más intimidación y se convertiría en un Pokémon muy rudo. Me encanta. Pero he de reconocer que la corona, la estrella en nuestro árbol de Navidad, sería ese Jolteon fusionado con el Zapdos de Galar. O sea, Game Freak, por favor, hazlo. En el apartado estadístico, podrían respetar mucho la variante y fusión de estos Pokémon, obviamente. Teniendo ese Flareon, con esa habilidad Berserk, que tanto nos gustaría en el competitivo. Según redujesen sus puntos de vida, este aumentaría su ataque especial, o también podría aprovechar la habilidad Zagallas. Al tener un estado alterado, golpearía muchísimo más fuerte, por lo que podría convertirse en una bestia indomable. Por otra parte, quizás Vaporeon fusionado con el Articuno de Galar, fuese un Pokémon más pensado para tanquear, envenenar o incluso bustearte con paz mental. Respetando, en mi opinión, el Absorbe Agua de Vaporeon y manteniendo, de la B legendaria, la habilidad Tenacidad. Teniendo finalmente al Jolteon más el Zapdos de Galar, quizás con Absorbe Electricidad y la habilidad Competitivo. La cual haría que cada vez que a este le redujesen, alguna de sus estadísticas subiría su ataque en dos niveles. Teniendo un híbrido de estadísticas un tanto extraño, siendo en mi opinión el mejor Vaporeon con Articuno de Galar, pero que dejando el tipo volador en la fusión de estos pájaros, la combinación de Fuego Siniestro, Agua Psíquico y Eléctrico Lucha, sumado a estos diseños tan increíbles y al concepto que presentan, realmente me encantan. Con todo esto, vamos a pasar a uno de los diseños más divertidos del vídeo. Y es que, tras jugar Pokémon Espada y Escudo, ¿a quiénes no le robaron el corazón el bueno de Flapple y Appletoon? Imaginaos la leyenda del dragón, en el cual, en vez de un serignio totalmente grande, custodiando ese castillo, tendremos una manzana y una especie de gusano dentro. ¿En serio? Todo este meme rodante creo que cautivó bastante a los fans, bifurcando en una guerra interminable entre los fans de Flapple y Appletoon. Y ahora os hago la pregunta, ¿de qué team sois? En mi caso, sería Appletoon. Por lo tanto, después de este vídeo, de que dejéis like y os suscribáis, podemos tener una pelea a muerte. ¿Quién se une? Dicho todo esto, el artistazo del día de hoy nos ha traído esta fusión tan maravillosa, donde básicamente el chiste se cuenta solo. ¿Qué mal resultado podría tener fusionar a un gusano utilizando la cáscara de una manzana y a otro gusano que se ha convertido en un pastel? Pues nada, ¿esto? Básicamente una tarta bomba bastante maravillosa. Por la parte del bueno de Appletoon, podríamos rescatarle la habilidad maduración, la cual duplicaría el efecto de las vallas que éste llevase asignada. Por lo que si te comes una valla cidra, en vez de recuperarte tantos peces, pues básicamente, vamos, has renacido entre los muertos. Y así con cualquier otro efecto. Y por otro lado, y en el caso de Flapel, me gustaría rescatarle la habilidad entusiasmo, siendo una habilidad poco recomendada por las personas con poca precisión, debido a que esta habilidad lo que hace es aumentar un 50% su ataque, siendo una locura, pero reducir un 20% la precisión de los movimientos, por lo que, bueno, es importante graduarse las gafas antes de utilizarlo. ¿Y vosotros? ¿Qué opináis acerca de este Flapel Doom tan maravilloso? A mí personalmente me encanta. Y pasando a temas mucho más serios, los siguientes dos diseños creo que pueden ser la corona de este vídeo, avisándoos ya que este es de legendarios y el último no, por lo que aquí va a haber cosas. El primero de ellos sería la fusión entre Mewtwo y Deoxys. En primer lugar, creo que el diseño es realmente intimidante y una locura. Para todos los fans de la ciencia ficción, alienígenas, y sobre todo de tentáculos, esto va por los japoneses, un saludo, creo que el bueno de Mewtoxys sería algo demencial. El cual ya tan solo con verlo me imaginó la típica escena de evento donde este Pokémon fuese totalmente un alienígena. Terror en estado puro. Pero que si nos centramos en propiamente esta fusión, tenemos muchas cosas a destacar. Lo primero de ello, un ataque especial de auténtico infarto, pudiendo también cambiar distintas formas adaptando su velocidad y defensa a su gusto, algo que sería una locura. Por otra parte, podemos destacar de su diseño, como muchos quizás os habréis dado cuenta ya, ese Mewtwo de su película, con el traje que Giovanni le incorporaría, y dándole un aspecto mucho más intimidante. Teniendo como única habilidad posible el meme de todos, presión. Y sí, sé que he centralizado mucho más este Pokémon en su diseño, pero como bien he dicho antes, como fanático del cine, de ciencia ficción, espacio y alienígenas, sigo aún cautivado con esa mirada tan extraña y perturbadora. ¿Y vosotros? ¿Qué opináis acerca de este ser alienígena? Pues como bien he dicho antes, si el penúltimo ejemplar de este vídeo iba a ser la fusión de dos criaturas legendarias, el último puesto tenía que estar reservado para una auténtica locura. Es por lo que he querido presentaros la fusión de dos auténticas bestias de infarto, como puede ser el terrible Tiranatrum. Nombres épicos donde quepan. Con la combinación de tipos dragón siniestro, tendríamos la fusión de Tiranitar con Tiranatrum. Dos criaturas que fusionando sus apartados físicos y estadísticos serían denominados como monstruos. Y es que imagínate fusionar un concepto, pasado como el de Tiranitar, en Godzilla, con el de todo un Tiranosaurus Rex. Bueno, perdona, el rey de los Tiranosaurus Rex. Es que madre de Dios. A nivel fanboy, hablando de su diseño y estética, es duramente mejorable. Teniendo todos y cada uno de los rasgos característicos de estas dos bestias, pero haciendo que fluyesen de una manera realmente natural. Y siendo la típica criatura que nada más ves en combate, te estarías cuestionando un poco cuál ha sido tu último punto de guardado y si realmente apagar la consola sería un problema. Rescatando la habilidad chorro de arena por parte de Tiranitar, con la que también se fortalecería defensivamente. Y dándoos como elección entre Mandíbula fuerte y Cabeza roca como esta segunda habilidad. Siendo la primera vez que voy a dudar en la elección en este vídeo. Pero teniendo mucha gracia esta fusión por propiamente el nombre. Donde ambos coincidirían en Tyrant, tirano en español. Y donde obviamente tenía que ser el tirano y el rey en cuanto a las fusiones del vídeo de hoy. Y es con todo esto que doy por finalizada esta primera lista de cómo serían las fusiones en Pokémon. Antes de que os marchéis, obviamente, si queréis una segunda parte, simplemente tenéis que reventar este vídeo likes y comentarios dando mucho amor y dando vuestra opinión acerca de estas fusiones. Y nuevamente agradecer enormemente al bueno de Albert Quilson por esta colaboración y dejarme mostrar todos estos conceptos de infarto. Obviamente tenéis sus redes sociales abajo en la descripción. Y ahora mismo en pantalla tendréis varios vídeos muy pero que muy top que si aún no los habéis visto no sé a qué estáis esperando. También tendréis en pantalla mi link de mi canal de Twitch. Donde aún nos estamos esperando. Haciendo un montón de cosas diferentes donde lo pasaremos genial. Dicho todo esto, nos vemos muy pronto en el siguiente vídeo.